¿De quién es, por ejemplo, bueno, el mérito es de todo, pero en el aspecto de que haya salido de la manera intenso, un tipo muy respetuoso, un tipo muy disciplinado? La vida, la vida, porque la, digamos, yo era normal, que quería salir, que quería disfrutar, que quería descubrir el mundo y todo, pero mi mamá, claro, me jalaba para atrás, como que no, no es la hora, no tienes plata, no puedes estar soñando con algo que no está en el alcance todavía, vivir, digamos, no puedes gastar más de lo que tienes, cosas así, pues. Entonces, en ese momento, pues también inculcó el tener cuidado con lo que deseo, sin tener lo que de verdad, sin tener respaldo. Era muy, cuando, y cuando vos llegaste a Grandes Ligas y recibiste tu primer salario, aunque sea mínimo en Grandes Ligas, es mucho dinero en el asunto. Ah, abrí la cuenta tres veces, yo no sabía. ¿Cómo es eso? Ya, ellos, ellos creían que se habían equivocado el depósito, porque yo estaba viviendo de repente y hablo, vamos a ver de qué depositaron. Yo, vamos a ver mi cuenta, y, ah, la, pucha, qué parado. Vamos a abrir de nuevo. No, ahora no puede ser. Mierda, yo, no, hombre, mi primer cheque de Grandes Ligas, pero, nada, después de ahí, a ver, digamos, no prestarle atención y... Pero te asustó cuando miraste esa cantidad. Claro, porque... ¿Cuál fue esa cantidad primera que tuviste por un cheque? ¿El mínimo cuánto era en tu, en el cuando vos debutaste? 480. 480, mira, ahorita subió a 595 mil y va a volver a subir, ahorita con el arreglo que hubo. Sí, llega hasta 700 y dice que están en esto. O sea, cuando vos miras esa cantidad anual, ¿espanos ustedes? No, cada 15. Pero, entonces, cuando vos ves esa... A ver, que para el salario de otras en Grandes Ligas no es nada, ¿verdad? Pero para uno que viene, como vos venías mencionando condiciones... Sí, imagínate, si venías de un salario bajito y te ves como 100% más que eso, un pago. Yo me sentía millonario. ¿Y no te preocupabas por echarle agua al champú? No, ya no, ya digo, no, ese champú lo puedo... Ahora voy por Gerard Schotter, ahora. Ya no voy para el de un dólar. Y no cometiste, yo recuerdo cuando escribía, yo escribí un libro sobre el chocolate. Entonces se llama La Luz de la Esperanza, entonces habló con chocolate y él me cuenta que él comenzó a estar a lo loco. Dice, me compré un Mercedes de 60 mil dólares, me compré un montón de pelotas de fútbol que nunca las usé, porque las quería, ahora ya podía ir a la galería, ir a Metro Centro, viste, al lado. Y yo me podía comprar lo que quería, es decir, ¿te pasó alguna locura hacer? Sí, no gasté así el montón porque no tenía que, digamos, la ilusión de tener un montón de cosas así de... Déjame gastarlo y quedara de cero de nuevo. Si no, y por eso ya viene mi mamá de nuevo. Ya es la que me hablaba, mirá, no, primer año, no sabes qué va a pasar el año que viene, guardar, o sea, pensar en qué vas a hacer, digamos, ir a la casa y mi... Bueno, siempre ha sido la que siempre está de consejo de finanzas. Bueno, y es contadora también. Y buscar, guardarlo, por invertir, así, hacer inversiones o algo para tener algo que tener, si acaso pasaba algo. Y ya después de ahí, pues, los años pasaron y normal, yo tuve que hacer mis compras, compré, de repente, ahí sí ya me entró la vainita de comprar carros, las casas. ¿Dónde llegaste a lo de Padilla? O sea, ¿comparte un Lamborghini o así? No, 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 no. Y Padilla se le dio a Chinamérica. Bueno, es que también, es que también, Padilla, acordarte, viene de un contrato buenísimo. 33 millones. Que da demasiado, demasiado plata. Y al tener ese ingreso, sabes que uno te ha tenido libertad, sabes que si gastaste 3 millones. Pero ¿cuál fue así un gusto, tal vez, culposo? Bueno, digo yo, me compré este Rolex, me compré este vehículo, me gustó tanto. Me gustó. Un gusto, nada, fue el carro igual, compréme un Camaro del año, para que al mes lo que hiciera vender de regreso. Porque me estaba partiendo la espalda, yo chiquito, de todo modo, me molestaba la espalda porque estaba bajito. No sé cómo entraba, Padilla, en ese. El otro, esos son más pequeños todavía. Pero, la gana es comprarlo de una, ¿no? Yo de repente, déjame ir a ver los carros, y de repente salí con un carro. Y yo, nada, yo qué caballada hice, ¿no? Era mejor mi hora de entrada. ¿Y cuánto te costa ese carro? 43. ¿Y de una al contado, no? No, no, por cuota. No, pero es que es la cosa. Eso vienen las cosas que cuando tenés, y sentís que la, la, no tenés que, bueno, le pedí la rebaja porque va contado, pero tenés que también tener cuenta que ya ese carro saliendo de ahí ya cuesta 36, ya después se evalúan. Y después de eso, fíjate que yo recuerdo también, cuando decías lo de chocolate, que él me dijo que uno de los gustos que tuvo también cuando él empezó a ganar dinero es cuando le hizo la casa a la mamá. Entonces le dijo a Silvio Conrado, que era su apoderado, lo que me dé aquí con onda por firmarme eran 30 mil dólares, déselo a mi mamá. Es decir, él no tocó un solo doble. Y le hizo la casa, es donde vive la mamá, en el barrio, ahí en La Esperanza, donde todo el mundo entra a ver las peleas, de chocolates llega todo el tiempo también. Es decir, me imagino que también tu gran satisfacción fue cuando ahora se puede ayudarle a mi familia. Me imagino que fue algo así también para vos, ¿no? No, siempre, porque siempre he estado ahí con ellos. Nosotros vivimos en la misma casa y todo. Y saber de que podíamos poder arreglar la casa, hacerles anexos, buscar a ver si podemos comprar tierra, poner, hacer siembra, cosas así, pues, fue un gran, un gran apoyo, porque si, como ahorita, pues, yo no, de la nada, ya estoy casado, tengo mis hijos, estoy viviendo acá, ellos están allá. Pero gracias a Dios, en todo el transcurso que he estado en Nicaragua, hemos estado haciendo compras y ellos han tenido la opción de construir la casa y hacer siembra, tener siembras allá que se puedan respaldar, mientras yo también me respaldo acá haciendo algo, ahorrar, ahorrar y para poder tener y poder mandar. Porque igual, digamos, no es que solo porque están en familia, todo lo que gane va para ellos, sino todos son mis amigos.